La mayor oferta de partidos de la jornada quince está en PIX. Vive un apantallante fin de semana. Rumbo a la fiesta grande. Los puestos de la liguilla están en juego en las últimas semanas. El viernes, Necaxa contra Puebla. En el sábado, futbolero, doble emoción con Atlas contra Pachuca. Y en megafútbol, una emocionante rivalidad en el clásico joven. Cruz Azul contra América. Cierra tu domingo con dos equipos favoritos. Pumas contra Toluca. Todos estos partidos disponibles en PIX.